Rodríguez, hasta la Costa Norte, platicó con la gente del Vida, un montón de contagiados con la COVID y también con el técnico del Platense. Buenos días, Tania. Muy buenos días, ingeniero Salvador y amable audiencia de 5 Deportivo. Conversamos con el técnico del Vida, el profesor Merlin Membreño, que nos habló del tema sobre los jugadores contagiados por COVID-19. Asimismo, nos dio sus puntos de vista de cómo se estaban manejando las medidas de bioseguridad respecto al tema. Nosotros siempre las medidas de bioseguridad en los entrenamientos, en los partidos, en los traslados de una ciudad a otra, cuando nos ha tocado, siempre intentamos tomar las medidas. Pero de todos es conocido que a raíz de las situaciones del país, incluso los desastres naturales, seguro que yo creo que no solo los equipos, sino que todos en la sociedad misma, hemos, de alguna manera, nos estamos exponiendo más, ¿verdad? Recuerden que ahora ya no hay restricciones de dígitos, ahora prácticamente todos nos movemos. Igual, los jugadores tienen su vida aparte, van a sus hogares, tienen que hacer sus gestiones particulares a nivel familiar y bueno, y eso de alguna manera trae que haya más movilidad y que los riesgos sean mayores y que la exposición sea mayor. Así que, en el equipo es lo mismo. Yo sí tengo que decir que, bueno, que así como a nosotros les ha pasado a todos los equipos, lo único que quizá no trasciende tanto como ha trascendido lo del vida. Así que, en ese aspecto lo entendemos, asumimos la responsabilidad, pero creemos que de situaciones como esta, tenemos que aprender a convivir y a salir adelante. Ya que se jugará en el estadio Excélsior, le consultamos también al técnico de Platencia, John Jairo López, si consideraba que este encuentro debía suspenderse a sí mismo, si esto sería un duelo de mucho riesgo por los contagiados en el vida. Eso es un tema de la gente que rige la liga, ¿no? Yo creo que ellos fueron bien claros hace cuatro meses, donde nos dejaron permitir inscribir 45 jugadores, por si se presentaba algún problema de esto, ¿no? Así que, pues, yo no soy quien para decidir si se suspende o no. Sé que hay muchos intereses. Si se suspende el partido de nosotros, pues, se tendrá que suspender el partido de España, de Motagua, de todo, ¿no? Porque hay muchos intereses y ya nadie va a querer jugar con un marcador ya que está realizado y nosotros con el partido aplazado, ¿no? Es un tema bastante complejo y seguramente no van a tener tiempo donde ubicar ese partido, ¿no? Porque hay muchos compromisos y se va a extender para la finalización de este torneo, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas para el técnico colombiano del platense de sobreseguir avanzando en el torneo? Y esto nos comentó. Bueno, las posibilidades están ahí, ¿no? Los números creo que son claros. Dependemos solamente de nosotros. Si nosotros ganamos los seis puntos por ese punto de diferencia que le llevamos a Real España, pues, pasaremos nosotros, ¿no? O sea, todo depende de cómo hacemos valer nuestro estadio, nuestro entorno, contra vida, que es el partido importante. Tenemos un partido muy difícil, muy difícil, que es contra vida. Es uno de los equipos que mejor despliega fútbol en el torneo hondureño. Y, bueno, seguramente va a ser un partido de final porque ellos necesitan ganar para soñar con el primer lugar. Nosotros necesitamos ganar para soñar en la clasificación. Está muy complicado todo. Todos están peleando puestos de liguilla, puestos de primeros, puestos de descenso. O sea, que aquí para adelante todos son finales, ¿no? La directiva del Patense confirmó que se le realizaron las pruebas de COVID-19 a todo el conjunto, donde ninguno dio resultado positivo. Regresamos con usted, ingeniero, hasta Tegucigalpa.